El chino lo vamos a tener que no ser sabido Vamos a hacerlo con toda la diplomacia del mundo Que caracteriza Rafa Blue es lo mejor para vos, chino 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 Rafa Blue es lo mejor para vos Rafa Blue es lo mejor para vos Rafa Blue es lo mejor para vos, chino 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 y no puedo creerlo ¿Por qué? 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 Pido un fuerte aplauso a un señor baterista que está acá reciente de entrada ¡A un señor Poppy! when date o a bunny Seguido o un señor se me la se me la se me la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.